Gracias a todos los médicos. Gracias a todos los médicos aquí presentes y a todos los que han venido a este acto de entrega de nuestras actividades ante el Congreso. En primer lugar queremos manifestar nuestro más sincero pésame a las familias de todos los fallecidos por el coronavirus y el más sincero agradecimiento a todo el personal sanitario y en general a todos los que han estado en la primera fila de esta difícil lucha que nos ha tocado vivir. Estos son momentos difíciles para casi todos los sectores afectados por las consecuencias económicas del coronavirus. Hoy estamos aquí para bajar la voz en nombre de nuestro sector. La hostelería, que agrupa negocios de todo tipo. Bares, tascas, cafeterías, casas de comida, terrazas, restaurantes de autor, locales de celebraciones, chirititos de playa y restaurantes familiares y pequeños como el que yo represento aquí. Sin perder de vista a todos los que también en buena parte dependen de nosotros como pescadores, panaderos, agricultores, alfaraderos, bodegueros, etc. Todos estamos aquí y todos con un objetivo común. Amamos nuestro trabajo, es nuestra forma de vida, todos tenemos a nuestro cargo, a nuestros equipos que realmente son como nuestra familia. Aportamos un 6,2 al Producto Interior Bruto Nacional y somos responsables de dar empleo directa o indirectamente a más de 2 millones de personas. Y ahora estamos también donde nos necesitan, cofinando y ayudando a quienes en estos difíciles momentos pasan necesidades. Y estamos, por supuesto, de forma altruista. Somos un sector luchador, duro, solidario, pero ahora estamos en un momento de extrema debilidad. Necesitamos y exigimos medidas económicas razonables que realmente nos permitan salir adelante con nuestros negocios. Necesitamos flexibilidad de los ERTE, extensión hasta el 31 de diciembre, rebaja del IVA, por ejemplo. Sin duda, estamos dispuestos a ayudar porque queremos que nos dejen ayudar. Confiamos que además nosotros vamos a aportar todas las garantías de protección sanitarias para la salud de todos nuestros clientes y de la sociedad en general en nuestros locales. Queremos que nos escuchen y que nos involucren en las conversaciones que están teniendo lugar en el Gobierno para el diseño de la nueva normalidad de nuestro sector. Somos los que conocemos la realidad del día a día y podemos asesorar y ayudar a definir la nueva normalidad. Estamos aquí dando la cara y pidiendo el máximo respeto y la valoración que corresponde a este sector, sus negocios y las muchas familias que en él trabajan. Formamos parte del tejido empresarial y emocional de este país. Queremos, sin más ideología que el amor por nuestro oficio, dejar nuestras chaquetillas de trabajo, un humilde símbolo con el deseo de que algún representante de esta tan digna institución quiera recogerla y ayudar a este sector que hoy llora por los que verán muchos de sus sueños rotos. Y por eso y para eso estamos aquí, unidos en un acto de desesperación, de esperanza y con el máximo respeto. Y lo que exigimos es responsabilidad. Gracias a todos los que estáis aquí y a aquellos que sin estar su corazón late conjuntamente con nosotros. Gracias a todos los medios y os pedimos que este manifiesto y nuestras exigencias, por favor, difundirlas porque el sector ahora os necesita. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva la hostelería! ¡Viva! ¿Dónde ha quedado el distanciamiento? ¿Dónde ha quedado el distanciamiento?